Mueblerías La Glorieta, la más grande del centro del país. Mueblerías La Glorieta. El subdelegado regional de la zona noreste, Región 9, el maestro Luis Gerardo Martínez Álvarez, realizó una invitación a los estudiantes de la Universidad Benito Juárez García, sede San José Iturbide, a participar en las brigadas voluntarias de vacunación para la campaña masiva contra el COVID-19. Puntualizó que en la región noreste ya se conformaron 76 brigadas que están distribuidas en diferentes puntos de vacunación, dentro de los ocho municipios que la conforman. Enfatizó que entre las tareas que realizarán los jóvenes se encuentran el registro de la población que recibirá la vacuna. De igual forma, dijo que podrán realizar la difusión y explicación del esquema de vacunación a la población en general e informarles en dónde estarán los puestos de vacunación. Y también podrán participar en la coordinación de las jornadas una vez que las personas acudan a solicitar la vacuna. Para TVI Noticias, Lupita Corona.